Mi nombre es Omyun, tengo 33 años, soy ingeniero de sonido, productor, músico. Mi iniciación en la música fue a partir de los 16, 17 años. Empecé a tocar la guitarra a esa edad, y también a escuchar música a esa edad, lo cual fue un poquito tarde comparado con colegas promedios, pero a partir de ahí sacaba covers, luego quería componer mis canciones, y a la hora de querer grabar mis canciones no había dónde, entonces decidí hacerlo por cuenta propia, y ahí quizá fue cuando entré al mundo del audio. Bueno, actualmente me encuentro en el salón, en el portal en Cochabamba, con la Orquesta Filarmónica de Cochabamba, y ellos me han invitado a que participen en la parte del sonido en vivo, como ingeniero de Front of House, y la verdad que estoy agradecido. Estoy haciendo lo que puedo con solo 32 canales, para una orquesta de casi 100 personas, incluyendo coros. Un reto, pero la verdad es que me gustan los retos, y creo que de eso se trata también la parte del sonido en vivo, ¿no? Cada lado tiene su reto, su parte divertida, y también su parte con, se puede decir, pero lo disfruto mucho, tanto como ser ingeniero del sonido en vivo, y tanto como en grabación y en producción, ¿no? De Glen Vargas yo he aprendido bastante, por más que, bueno, él quizá no se haya dado cuenta siquiera, pero de solo verlo como toca, he tenido también la oportunidad de tocar con él un par de veces en sus shows unplugged, como segunda, tercera guitarra, pero si estás entre los grandes, como Glen Vargas o demás personas, siempre vas a terminar aprendiendo algo, ¿no? Siempre hay que ser observador y tratar de aprender lo más que puedas. Por más que no te hablen, con solo observar ya aprendes algo. Creo que para eso hay que estar atento, ¿no? Y tener la gana de seguir aprendiendo. ¡Gracias! 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 Para la gente que quiera dedicarse a la música, ya sea siendo ingeniero de audio o en vivo, músicos o productores, Lo que les recomiendo es que siempre traten de mantener la humildad, la gana de seguir aprendiendo. Escuchen más las críticas negativas que positivas, porque siempre se puede aprender a alguien. Sean curiosos, sigan creando. La verdad es que es un rubro muy bonito, conoces a toda clase de gente y los amigos que te dan la música son para siempre, la verdad. Conoces a mucha gente hermosa de todo tipo de, no sé, cultura, raza, religión, no importa, pero siempre la música es lo que une. Y la verdad es que estoy muy agradecido con la vida y bueno, vamos por más. Gracias.